Muchas veces no entendemos la diferencia entre unos sistemas Wi-Fi y otro. O porque antes se llamaba Wi-Fi 802.11abcn y era Wi-Fi 5 y ahora es Wi-Fi 6. El secreto sencillamente es que ahora el estándar utiliza un sistema que se llama 802.11ac. Ese AC se ha convertido en Wi-Fi 6. Y aquí lo vamos a ver muy fácilmente cuál es la diferencia. Como vemos, ahí hay un señor preparando cócteles con diferentes móviles conectados. Y este es el resultado de la imagen que estamos recibiendo. A la izquierda, estos tres móviles están conectados con Wi-Fi 6. Wi-Fi 6 lo que permite es, por supuesto, una mayor velocidad de descarga y una mayor densidad. Es decir, se pueden conectar más número de móviles a un solo punto de acceso. Aquí tenemos otro ejemplo, que son otros tres teléfonos. Y como vemos, los fallos son diferentes, son móviles de generaciones anteriores. Pero lo más importante, que es una cuestión técnica que es bastante difícil de entender, es el sistema MIMO. Es el número de entradas y salidas o de receptores y emisores que tienen las antenas. Y que en este caso, para conseguir una imagen tan buena, lo que estamos utilizando es MIMO 8x8. Es decir, tiene 8, se llama MIMO porque es Multiple Input, Multiple Output. Entonces son muchas múltiples entradas, múltiples salidas. Antes eran construcciones de 4x4 y ahora llegan a ser 8x8 y la diferencia es evidente.